ha terminado, ha culminado la justa electoral, al menos en la parte que tuvo que ver con los comicios, todo el aspecto de la organización, antes había concluido la campaña, el montaje logístico, se mantiene, continúa, y deberá continuar durante un tiempo importante, el aspecto del conteo final, en todos los niveles, en todos los niveles, para finalmente determinar quiénes son los justos ganadores de cada uno de los puestos, obviamente en el tren ejecutivo, presidente, vicepresidente, que ya todos saben cuál es hasta ahora, pues, el gran resultado y tendencia, y de hecho ya con las felicitaciones de sus competidores, en el caso del presidente, del presidente Luis Abinader, que consigue refrendar su posición como jefe de estado y de gobierno de la República Dominicana por cuatro años más. Los demás puestos, en términos senatoriales, ya muchos de ellos también con tendencias bastante amplias en algunos casos, aunque en otros, todavía con un porcentaje de votos escrutados, que todavía falta mucho más, por poder desarrollar hasta un punto en el que pueda convertirse en una tendencia irreversible. En el caso de la, de la, de los cómputos, para las diputaciones, habrá que esperar ciertamente mucho más tiempo, la ley dominicana tiene dentro de sus particularidades electorales, el uso del sistema de Jhon, el cual determina, a través de una fórmula, que un día de estos será interesante enseñar el video, de cómo se calcula, es una tabla bastante sencilla, se va a construir una especie de regla de L, y esto, pues, va permitiendo sacar un coeficiente, un cociente, mejor dicho, que va, pues, a determinar quiénes ocuparán los puestos en la Cámara Baja, en representación de las distintas demarcaciones del país, así como los diputados nacionales y de ultramarca, que complementan el grupo de los ciento noventa legisladores de la Cámara Baja, más los treinta y dos de la Cámara Alta, que conforman, a su vez, el poder legislativo. Es, a su vez, una prueba de fuego importante para la institucionalidad de la República Dominicana, lo decíamos ayer y hoy, lo repetimos, los comicios son, al mismo tiempo que una competencia política que ya se mide en el aspecto aritmético, en el aspecto numérico de los votos, son, al mismo tiempo, una prueba, un testeo institucional, de capacidades, recursos humanos, recursos humanos, muchos de ellos de gran capacidad de entrenamiento, formación, donde se ha invertido en la gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero, para formar gente en distintas áreas, puesto que se trata de un esfuerzo logístico simplemente impresionante, el solo hecho de hablar de más de diecisiete mil colegios electorales distribuidos de muy distintas maneras y muy distintas densidades, de acuerdo a la a la población y a las necesidades. Se suele hablar en estos días mucho de felicitar a la Junta, nosotros lo hemos hecho ya antes, en la parte logística del trabajo, ahora hay que ciertamente esperar todavía que culminen los aspectos de conteo, de reconteo y de finalmente la asignación de las curules, yo creo que la felicitación por lo tanto va a ir fluyendo y deberá ir fluyendo en el gran esfuerzo humano de tantos buenos dominicanos que allí han estado durante días, haciendo un gran esfuerzo en la parte final del montaje y que desde ayer muchos ya sin dormir, pues han estado tratando no solo de vigilar el voto, sino también de culminar su trabajo de la mejor manera, sea nuestro abrazo y reconocimiento a todos ellos, es el más humilde miembro de la conserjería, de la cocina, de una junta municipal, hasta el más alto de los ejecutivos, como el caso de Román Jaques u otros de los miembros de ese pleno que sin duda sabemos han hecho un esfuerzo, así como la observación nacional e internacional dentro de la internacional, todo el mundo conoce los cuerpos tradicionales de la organización de estados americanos, de unión europea, y de otros grupos, y en el caso de la supervisión a nivel nacional, primero los propios partidos políticos del sistema, que son los primeros veedores de que las cosas se hagan de la forma más correcta posible, luego pasando por organizaciones no gubernamentales, organizaciones de distintos signos que están también haciendo un intento de aportar a la construcción de institucionalidad. En la parte política, es evidente que va ahora a surgir toda una catarata de de tinta y de y de y de comentarios y de juicios de valor, y tiene que ser así, la democracia representativa cuando se hace en un país libre, cuando se vota y se elige, hay países donde se vota, más no se elige, como decíamos ayer, cuando se pueden hacer converger todas estas libertades ciudadanas y políticas, estamos ante una una posibilidad de también hacer juicios de valor, y en esos juicios de valor, yo voy a siempre referirme a una un artículo, una una especie de opinión que hace unos años ya cuando las cosas posiblemente eran muy distintas a como lo son hoy, que nosotros nos gustaba señalar, sobre todo cuando mucha gente se sentía muy mal ante los resultados de ciertos de ciertos escenarios electorales, y alguien hablaba de los perdedores y de solamente los perdedores y de quienes pierden y demás, y definitivamente que perder es muy relativo, hay quienes han tenido una derrota posiblemente, claro, dura en términos políticos, y pudieran a partir de ahora tener la mejor de las oportunidades, hablamos obviamente dentro de las fuerzas de oposición de algunos partidos, de algunas organizaciones, que van a tener ahora la oportunidad, están abocadas a abrir puertas de cambio, pero no sólo de cambio de rostros, sino también de ideas, a permitir ahora que gente que tiene mucho tiempo y que ha luchado de manera decorosa por espacios, pueda comenzar a dar un paso al frente, el partido de la liberación dominicana tiene una historia democrática que no podemos simplemente soslayar, y donde mucha gente ya le está sacando un certificado de función, que a mí me parece, la experiencia política de algunos, parecería a veces generar conclusiones muy alegres, y olvidar que la política es uno de los campos fuera de la teosofía y de la teología donde existe la resurrección. Hemos tenido muchos ejemplos de esto en el mundo, e incluso en el país, hoy no va a ser el día en que citaremos casos de gente que salió del puesto donde estuvo, con tasas de rechazo, bueno, cercanas al 90%, y en algunos casos, quién sabe si al 100%, y apenas un tiempo después de que todo se colocara en su lugar, de que las circunstancias cambiaran, pues muchas de esas personas, algunas de esas personas, logró un reposicionamiento, lograron reposicionamientos importantes, y en algunos casos lograron luego saldar ese curso, esa nueva valoración con importantes triunfos políticos. Hay mucha gente valiosa que tendrá necesariamente que ahora dar un paso adelante, y sabemos que dentro de esa organización política, mucha gente buena, joven, capaz, con interés en servirle a su país, y servirle no sólo desde un puesto electivo o designado, sino desde la posibilidad de ser una oposición leal, justa, que aporte, que tenga consideración con los aspectos de estabilidad nacional, pero que sea también, por qué no decirlo, ácida y directa en aquellas cosas que deberán no solamente hacerse mejor, sino que deberán denunciarse. Por eso la democracia se habla, se necesita de contrapesos, pero no todos los contrapesos son puestos de elección. Sí sería ideal que existan contrapesos también en los puestos selectivos, eso es obvio, pero le tocará a mucha gente ahí, a mucha gente que yo insisto, tiene capacidad, pienso en José Dantes, pienso en Johnny Pujols, pienso en Juan Ariel Jiménez, pienso en Soray Macuello, Abel Martínez, en su disposición de ayer, felicitar al presidente de la república, ser el primero que lo hace, tomar la decisión por sí mismo, decidir dar ese paso, darle a mucha gente de la república dominicana ese nivel de tranquilidad. Yo creo que estaba dando un paso para posicionarse en materia del liderazgo en lo adelante dentro de su partido y como oposición. En el caso del partido de la fuerza del pueblo, donde el expresidente Benel Fernández, con una experiencia amplísima de gobierno, tres periodos al frente de los destinos del país, y varios intentos, creo que ya son unas cinco candidaturas presidenciales, más su candidatura vicepresidencial, que muchos no recuerdan, de 1994, será posiblemente el político dominicano, lo es desde hace tiempo, con una mayor acumulación en el currículum, de la actividad política. Habrá políticos más veteranos que él, pero de los políticos veteranos será él el que habrá ocupado los puestos más preponderantes, sin dudas, desde el punto de vista, obviamente, de la jerarquía republicana. Estos hechos le convierten en un líder que puede ayudar ya desde una posición quizás un poquito más pasiva en términos de aspiración electoral, pero muy activa en términos de formación, de padrinazgo, de construcción de un proyecto político que tiene un heredero muy claro, y que va más allá incluso, hay que decirlo ya, de la consideración biológica, porque aunque Omar Fernández, como muy bien ha dicho, no puede negar que es hijo de Leonel Fernández, pero tampoco podrán negarles muchos que sus luces, sus capacidades, sus propuestas, su imagen, su momento político que le ha permitido su talento vivir, hoy le permite hacer un camino aparte. Y a él también, dentro de una gran cantidad de gente joven y de gente también, por qué no decirlo, de más veteranía, que tiene mucho que aportar, que tiene ideas, que tiene capacidades, que podrá, obviamente, a través de distintos niveles y posiciones, tal vez es una diputación, tal vez acompañando a su senador del distrito, o a otros, a otras de sus autoridades electas, también a nivel municipal, podrá intentar demostrar capacidad de insertarse a la administración pública, o en su defecto, ayudar a construir también desde la oposición, de los señalamientos, el seguimiento, la fiscalización, las críticas, ir construyendo un discurso de posicionamiento. El mundo no termina hoy ni ahora, pudiera ser el gran inicio de grandes oportunidades. De los partidos emergentes, bueno, no hay tal vez grandes milagros, apareció una, hasta ahora, pues una cantidad de votos llamativa del proyecto PED que dirige Ramfis, Domínguez Trujillo, que es un candidato de, es un político de por sí bastante polémico, acompañado de Roque Espaillat, que sería de los candidatos menores incipientes, el que llamó bastante la atención, logrando incluso una mayor votación que otros políticos del sistema, de la misma manera la joven Antares, Virginia Antares de Opción Democrática, que es un partido que tiene, obviamente, una condición muy especial en el caso, sobre todo, de Opción Democrática, puesto que es, tal vez, ideológicamente, uno de los que tiene, digamos, una, un producto más claro, una marca como más definida, y que en algunos segmentos de población es evidente que va a tener crecimiento, no tanto tal vez en otros, pero es de esos grupos con los que uno dice, bueno, en el futuro es evidente que habrá que o contar con ellos o luchar contra ellos. A mí me parece que en muchos aspectos hubo logro y crecimiento y posicionamiento también de imagen, al menos dentro del debate político, lo cual habla muy bien a veces de la propia formación de muchos de ellos y capacidad. Otras fuerzas políticas tendrán necesariamente que estudiar muy bien cuál va a ser su participación en lo adelante. El Partido Revolucionario Dominicano, las siglas históricas con su símbolo del hacho, evidentemente va a quedar en una posición que va a generar algún cuestionamiento sobre las que todavía son sus autoridades desde hace más de una década. Habrá que preguntarse si también no habrá que dar un paso y ceder a otras figuras, pues, el relanzamiento, la administración de ese espacio que podrá ocurrir de cara al futuro. El oficialismo lo dejo de último, pero no menos importante. También cuando se gana, cuando se gana aritméticamente, no todo pasa por ser solamente un asunto de celebrar, no se ha ganado un juego de pelota, no se ha ganado una justa deportiva donde simplemente el esfuerzo hecho premiado por un resultado, pues, genera la gloria. No. En el caso del poder político, en la política se lucha por obtener poder. La política no es un pasatiempo, no es una actividad lúdica, no es una actividad simplemente de disfrute. Puede disfrutarse, de hecho, los políticos con vocación saben y pueden incluso disfrutar de parte de los procesos. Pueden tener satisfacciones personales, profesionales, incluso espirituales de los procesos políticos. Sin embargo, en el caso de la política, se hace, se ejerce, se cursa el proceso electoral, sobre todo el intento de conquistar corazones, conciencias, voluntades, para obtener poder. Suena maquiavélico, pero en el sentido de maquiavélico, de maquiavelo el escritor, no maquiavélico tal vez en el sentido que mucha gente le ha ido dando al término con el tiempo. Y esa, esa lógica tan pragmática, quizás muy dura para algunos, sonará poco idealista, pero lo es, se olvida que el poder se obtiene, pero se obtiene para desde él, generar cambios positivos y fortalecer aspectos que afectan la vida de los gobernados, de los que te votaron, pero también de los que no te votaron. El Partido Revolucionario Moderno ha obtenido prácticamente todo cuanto se ha propuesto en este certamen electoral, con la excepción obviamente muy destacable de la senaduría del Distrito Nacional, igual en las en el Distrito Nacional a nivel presidencial, pues terminó obteniendo la victoria, lo que quiere decir que sí hubo fraccionamiento del voto, sí hubo fraccionamiento del voto como lo hubo en algunas demarcaciones contadas, tal vez no fue tan, tan abierto, tan extenso como nosotros hemos predicado desde aquí, hemos creído que tal vez debía hacerse para fortalecer la democracia y generar un poquito más de contrapeso en los puestos selectivos, sobre todo de la Cámara Baja. Sin embargo, fuera de ese gran logro, prácticamente sin paliativos, y con la debida excepción del Distrito Nacional en la senaduría, haber obtenido todo lo que quieres, implica que tendrás que hacer todo lo que debes. No hay excusas, no habrá ningún tipo de paliativo si no se logran grandes transformaciones. No hay excusas en términos de en lo adelante, cuando se reclamen, dar pasos, porque quizás no se puedan lograr, digamos, todas las reformas, culminarlas en un proceso de cuatro años, eso es casi imposible para para un gobierno. Ahora, será interesante saber medir en lo adelante cuánto avanzarán cada una de estas reformas. El propio presidente Luis Avinar es consciente de ello, cuando ha hablado incluso muy recientemente de la necesidad de, tras todo esto, reunir ese liderazgo nacional y generar consensos que permitan facilitar ese proceso de lograr cumplir de una vez por todas el pacto eléctrico del que tanto se habló en su momento, antes de dos mil veinte, lograr un pacto fiscal que no tenga que cargar más al contribuyente, sino también generar algún nivel de control de gasto del poder ejecutivo y de compromiso con la calidad del gasto de un estado que nos sale muy caro y que nos devuelve servicios que no todos son de la calidad que nos merecemos como ciudadanos. Hablar obviamente de los pasos necesarios para culminar una reforma policial que tendrá que darle a los dominicanos más garantía en las calles de seguridad, por no hablar de otros aspectos como es la seguridad fronteriza, los temas de nacionalidad y los temas relacionados también al aspecto económico que son seriamente afectados por la situación del vecino país. Es mucho lo que tendremos en lo adelante obviamente que hablar y analizar. Hoy es el día después, sin embargo, queda la satisfacción de que la inmensa mayoría de los dominicanos supieron sobrevivir, supieron participar y salir ilesos en su mayoría pienso de un proceso desgastante y que muchas veces lleva a sacar pasiones humanas que lastiman y que dividen a veces hasta amistades, hasta familias y que no es más, insisto, que una forma de medir qué pensamos del proyecto de nación que llevamos en nuestra nación. Así las cosas, arrancamos esta jornada deseándole a todos los dominicanos en lo adelante paz. La democracia no termina con el voto, sino que ahora comienza el proceso de veduría. Primero de que termine ese conteo, de que se asignen a los justos ganadores las curules, sobre todo en el poder legislativo, pero ahora cuando termine todo esto y haya toma de posesión de los nuevos poderes, del cumplimiento de todo aquello que haya sido comprometido, que haya sido asegurado, que deberá hacerse en favor de los representados por esas autoridades. El gobierno de la mañana ha arrancado en este lunes, lunes 20 de mayo. El día después, seguimos después de la pausa, con la participación de nuestros compañeros de cabina, este gran equipo, una producción de Don Bienvenido Rodríguez para la Z 101, Kundo Camarena, los controles, llévatelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!